Cada subvictory nique no lleva mucho tiempo sacando contenido este año 2024, y tras el evento actual de Mates, que nos trae de regreso a 8, y ahora por fin será un personaje jugable, me hizo preguntarme qué tantos personajes conocemos ya en el juego pero que no han salido para usar en el juego. Por ello, en este video repasaremos a estas niques que ya hemos conocido en la historia, eventos o side stories de otras niques, para ver qué posibles niques podemos llegar a tener este año 2024 o en general en el futuro. Siendo esta una primera edición ya que a medida que salgan más personajes, que no salgan a la primera para invocar, pues las iremos agregando a futuros videos. Ojo, los personajes que veremos en este video no son leaks, sino personajes que ya se han pasado en el juego, o mostrado más bien. Pero aún así puede que muchos no las conozcan porque se saltan la historia, no estuvieron en X evento, o no tienen a X personaje para haber visto a tal otro personaje en su historia. Así que con esto les doy un aviso de spoiler, ya que explicaré al menos por encima de dónde se conocen estos personajes y quiénes son. Pero trataré de ser lo más discreto posible para no revelar nada o casi nada de la historia. Eso sí, separaré el video entre los personajes de los cuales estaré hablando. Lo dejaré marcado para que se lo salten si es que no quieren spoilearse en cosas que diré. Especialmente de cara al final del video, pues hablaré de dos personajes de los cuales no puedo dar contexto sin dar spoilers. Así que vean lo que es la línea de tiempo y ahí verán dónde se encuentran estos fuertelix. Ya los demás, pues trataré de hablar lo menos posible sin más que nada de hablar de lo que es el perfil del personaje, pero sin revelar nada de la historia. Sin más, veamos a estas Nike NPC. Habiendo tenido hace no mucho la temática escolar en Nike, donde tuvimos a Tia y Naga como estudiantes y Marciana como profesora, también quedan un par de nikes de esta temática que conocimos pero que todavía no han salido jugables. Estas serían Ayn y Sway. Ambas aparecieron por primera vez en el Side Story de Rey, la Nike que nos dieron gratis por el medio aniversario. Pero no fue hasta el evento de School of Luck que tuvieron protagonismo. Ambas son miembros del squad School Circle y estudiantes de la escuela vocacional MMR. De parte de Ayn, ella prefiere tontear a estudiar, además de estar interesada en las cosas lindas. Y por otra parte, Sway es la más inteligente del grupo, quien prioriza sus estudios por sobre otros asuntos, a diferencia de Ayn y Rey. Si este año llegamos a tener otra temática de estudiantes, puede que salgan jugables al fin en Nike. Siguiendo con nikes conocidas por Side Stories o eventos, tenemos a Rogue, a quien conocimos en el evento que trajo a las hermanas conejas, BunnyX777 o Bunny777. Se sabe que tiene una personalidad tanto profesional como a su vez que le gusta tomar el pelo. En el evento, tomaba el rol de la anfitriona de uno de los juegos que había ahí. Al ser miembro del squad 777, al que pertenecen justamente Blank y Noir, es muy probable que llegue a funcionar similar a las hermanas, ya que recuerden que tanto Blank como Noir requieren a un miembro del mismo squad para usar algunas habilidades. Así que Rogue puede que vaya encaminada a esta condición. Rumani es un anike quien únicamente ha aparecido en Side Stories de algunos personajes, especialmente del squad Nepente, al que pertenece Rumani y ya conocemos también de este squad a Epinel y a Foguang. Al ser de este squad, su fabricante es Tetraline y se conoce que Rumani es alguien altamente persuasiva a que otras personas se ejerciten. Esto debido a su squad, quienes mantienen su salud física mediante ejercicios y actividades deportivas. K, o K, es un anike a quien conocimos en el capítulo 14 de la historia principal, y luego tuvo su aparición en el evento License to Kill. K es miembro del grupo Prelude Siege, al cual pertenece D, y por ahora no se conocen más personajes de este grupo. Este grupo se especializa en cazar terroristas y humanos que tratan en contra del Ark. A diferencia de otras nikes, este grupo tiene sus limitantes removidos, lo cual les permite abrir fuego en contra de humanos si es necesario, cosa que las nikes normales no pueden por ese limitante. Pasamos ahora a nikes que conocimos en la historia, aunque bueno, alguna habrá tenido aparición también en algún evento. Primero tenemos a Indivilia. Es una nike que conocimos en el capítulo 12, aunque bueno, no era una nike tal cual en ese capítulo, así que no fue hasta el capítulo 24 que la conocimos como tal y con el diseño que ven en pantalla. Ella pertenece a Heretics, las nikes que traicionaron a la humanidad para servir a la reina Rapture. Chime y Crown pertenecen al grupo White Knights, un grupo de mercenarias que buscan tesoros y objetos valiosos. Se les menciona en el capítulo 17, pero en el caso de Chime, o Chime, no aparece hasta el evento Golden Ship, que es el evento donde aparece Anchor, donde ya al fin sale jugable. Y en el caso de Crown, la conocimos recién en la mini historia de First Affection, que es la historia que venía detrás de la skin gratuita de Modernia. Ambas nikes serían Pilgrim, así como la anterior, Indivilia. Papillon es una nike bajo las órdenes de Burning Gun, otro comandante. Trabaja en el Ark, y hasta donde tengo entendido, no se conoce su fabricante, solo que Yudha es su compañera de trabajo. La conocimos al final del capítulo 18, y luego la vemos bastante en los capítulos 19 y 20. Así como Papillon, Rian es otra nike bajo las órdenes de alguien más, y que no parece pertenecer a un grupo concreto. En este caso, Rian está bajo las órdenes de Siu-en, actuando como mercenaria. La conocimos en el capítulo 14, y ha tenido sus apariciones en los capítulos 15 y 16. Siguiendo con este tipo de nikes, tenemos también a Mana, perteneciente al equipo de Missiles Military Research, al cual Eder pertenece. Se encarga principalmente de la investigación a instancia del gobierno central y de los tres grandes, o sea, Ingrid, Mustang y Siu-en, esta última en mayor medida. También toma parte del centro de rehabilitación, donde se encuentran peligrosos criminales que son enviados a corregir su comportamiento, y así pueden reintegrarse a la sociedad. La recordarán porque la vemos mucho en la rehabilitación de las nikes de este modo, el Liberation System, donde conocimos a Sin, Guilty, Kenzie, y luego se integró Nihilister, y que estamos a la espera de quienes más serán integradas a este modo. Continuando con Mana, la conocimos en el capítulo 12, y la vemos en el capítulo 13. De ahí en más, la vemos bastante en el modo antes mencionado. Hablando de nikes un poco más recientes, E-H-O-I-H, es una nike líder del grupo Heavily Ascension, a quien conocimos en el capítulo 24. No estoy seguro si se le mencionaba antes, pero bueno, el grupo al que pertenece es un grupo armado extremista del Outer Rim, y parece ver a Crow como una amiga, además de parecer conocer a Ingrid, aunque se desconoce su relación. Terminamos con las últimas nikes que son bastante probables que tengamos en el juego. Luego, dejaré unas cuantas para el final, que son muy poco probables que aparezcan, o al menos no a corto plazo. Antes de eso, tenemos a Liberallio, una nike perteneciente a Heretics, al igual que la antes mencionada Indyvilia. Muchas de estas nikes toman forma de Raptures, y no mencioné a Indyvilia, pero ella toma la forma de Material Age, o Material H, mientras que Liberallio toma la forma de una criatura del mar profundo. Creo que actualmente no nos hemos enfrentado a ella en su forma Rapture, pero como tal, su diseño toma la forma de una medusa. La primera vez que la conocimos fue en el capítulo 20. Siguiendo con más traidoras de la humanidad, tenemos a Anakiro, o también conocida como Cinderella. Anakiro pertenecía anteriormente al Squad Goddess, habiendo pertenecido a este bajo el nombre de Cinderella, pero una vez cambió de bando, su nombre pasó a Anakiro. Todo esto ocurrido en el evento de aniversario, Red Ash. En la historia, únicamente es mencionada, específicamente hablando del capítulo 19, donde todavía no se conoce si siquiera está con vida, debido a que Red Ash es la historia de al menos 100 años antes de la historia actual, pero de estarlo, muy probablemente llegará al juego de forma obtenible. Ahora pasemos a quienes tienen poca probabilidad de aparecer, y esto muy probablemente es de conocimiento general, hayan leído los eventos o no, porque aparecen en estos, pero también en la comunidad ha estado hablando mucho de estos personajes. Y si han leído la historia, pues también se conocen a través de esta, más no aparecen como tal con su diseño, solo en los eventos. Pero aún así, les advierto que pueden haber muchos spoilers a partir de aquí, al menos con las dos siguientes niques que mencionaré, ya que las últimas últimas son únicamente menciones y ya. Iniciamos con la primera nique, Lilywise, o también conocida como Lilith, perteneciente al legendario squad Goddess que luchó en la primera invasión Rapture. Fue la líder de este grupo habiendo sido compañera de Dorothy, Snow White, Rapunzel, Red Hood y Scarlet. Se le menciona en los capítulos 17 y 20 de la historia y tuvimos un vistazo de sus últimos momentos al inicio del evento Overzone, mucho antes de haber visto su diseño final. En este evento de Overzone, aparece al principio donde nos deja una última transmisión dando su voluntad final. Así es, como escucharon, esta nique se supone ha fallecido y en el mismo evento como el minijuego White Memory, vemos una historia en torno a ella. No es hasta el evento de Red Ash que la conocimos antes de que todo esto sucediera. En el episodio de Liberation número 2 de Nihilister, se menciona que la reina Rapture ha sido creada habiendo usado la cabeza de Lilywise, de forma similar a como las Erectix son creadas a partir de niques corruptas. Esto nos puede dar esperanza de verla jugable, aunque dudo mucho que sea en plan como Lilith, sino más bien como la reina Rapture, pero con apariencia de Lilith. Aunque igualmente puede que sea algo duro una vez conozcas esta historia. Caso similar a la anterior nique, tenemos a Rose, la hermana de Scarlet, a quien conocimos en el evento de Año Nuevo 2024, New Year, New Sword. En aquel entonces, ambas pertenecían a un squad conocido como Melee, un grupo de niques especializadas por, como su nombre indica, al combate Melee, o sea, cuerpo a cuerpo. Rose era quien originalmente poseía la espada que luego usaría Scarlet, y así como mencioné al inicio, el caso de Rose es similar, por no decir igual, al de Lilywise, ya que Rose ha fallecido también, y aquí no hay nada que me haga decir que podría llegar a salir jugable, aunque si sacan más eventos del pasado, puede que sea algo viable. Ahora sí, terminamos con personajes que dudo salgan protocomuniques, pero que creo tienen posibilidad a largo plazo dependiendo de cómo se desenvuelva la historia. Así que estas son solamente teorías mías, y no contienen spoilers. Iniciamos con Shifty, a quien ya tuvimos realmente comunique jugable, aunque esto fue por el evento de Día de Inocentes, pero los sprites ya los tienen, así que bien podrían aprovecharlos en un futuro para que Shifty aparezca jugable. Shifty, por cierto, es la operadora del gobierno central. Así como Shifty, si llegamos a tener un evento fuera de la línea de tiempo de Nike, podríamos incluso tener a Marian jugable, o como una skin, ya que en el juego ya tenemos los sprites en combate de ella a quien nos presentan en el tutorial del juego. Si bien ya la tenemos de cierta forma en el juego, muchos, yo incluido, quisiéramos tenerla a como la conocimos al inicio, y con la animación del burst skill que vimos en el tutorial. En algún evento raro, tipo fuera del canon, o contándonos el pasado, sería viable tenerla como personaje nuevo, o como dije, podría ser también una skin. Ahora, hablemos de personajes que son completamente humanas, y que dudo mucho suceda algo a corto plazo, pero quien sabe en el futuro suceda. Tenemos en este caso a Sion e Ingrid, las CEO de las fabricantes Misilis y Elysion, que son completamente humanas, pero es bien sabido que cualquiera puede convertirse en Nike, ya que éstas solo poseen un cerebro humano, así que en algún futuro, ya sea para vender, o porque la trama lo requiera, podemos llegar a verlas como nikes en ese futuro. Además que, si no recuerdo mal, solo las mujeres pueden volverse nikes, así que básicamente cualquier personaje femenino que veamos es una potencial nike, según lo requiera la trama, claro. Similar a Shifty y quien entra en estos personajes que menciono, tenemos a Cecil, o Cecil, la operadora de Eden. No diré más para no dar spoilers de lo que es Eden, pero podemos decir que es a donde pertenecen las Pilgrim Dorothy, Harran, Isabel y Noah. Y terminamos con Enik y Enk. Ambas tienen este nombre debido a la palabra Nike, pero ordenado diferente para diferenciarse. Ambas son inteligencias artificiales del Ark. Mientras que Enk ha sido designada para supervisar el Simulation Room, Enik se encarga de mantener el orden y estabilidad dentro del Ark, funcionando como la jueza de la corte del Ark. Como menciono, ambas son inteligencias artificiales, así que en algún momento podrían proveérseles de cuerpos que, aunque no sean, o más bien no posean cuerpos o cerebros humanos, más bien, pues aún así creo que podría considerárseles similares a las nikes, aunque sus mentes sean artificiales. Y bueno, toda esta última parte no son más que chaquetas mentales mías, pero que me parecía interesante en comentar. Y aprovechando que hay nikes que aún no salen y que sabemos que son nikes, decidí aprovechar para hablar de todas ellas. ¿Qué personaje te gustaría que fuese jugable en el futuro o próximamente? Les estaré leyendo en la caja de comentarios. Y pues, esto sería todo por este video. Un poco separado de lo que son noticias, pero me gusta también hacer este tipo de videos más para entretener que de hablar de lo más actual. O sea, noticias. Así que espero sacar más videos variados de este estilo y de otros juegos también, como tops y cosas así. Si les ha gustado este video, suscríbanse y activen la campanita para que sepan cuando suba un video nuevo. Dejen su like, comenten y compartan lo que es posible para que este video se recomiende a más personas. Un agradecimiento a las personas que se han hecho con una apreciada del canal y a quienes aportan con Super Chat o Super Gracias en algunos videos o directos. Me ayudan a que pueda seguir aquí creando contenido para ustedes. Les dejo con más videos del canal para que sigan apoyando. Soy Cami y nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias!